Fantastic Show presenta Kylie Jenner da una pista sobre su matrimonio con Kylie Jenner y Travis Scott han despertado los rumores sobre su posible boda secreta En el cumpleaños de Travis, Kylie Jenner se refirió a él como su esposo ¿Se habrán casado en secreto? Esto es lo que sabemos Travis Scott celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta temática de Avengers Aprovechando el estreno de la última película de la saga del infinito Avengers Endgame En una foto compartida por Khloe Kardashian Podemos ver que Kylie mandó a hacer un pastel de cumpleaños con la frase Feliz cumpleaños, esposo El cual incluía versiones miniatura de Travis Scott Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja indican que Kylie Jenner y Travis Scott no están casados A pesar de que Kylie se refiere a él como esposo constantemente Además, en la fiesta de Travis, Kylie decoró uno de los globos de color azul Que decían Feliz cumpleaños, esposo Para su cumpleaños, Travis Scott se disfrazó de Iron Man Encarnó a Capitana Marple Además, la pequeña Stormy también fue una superheroína Además, Travis Scott tuvo una proyección especial de Avengers Endgame La relación de Kylie Jenner y Travis Scott está más fuerte que nunca Según fuentes, la pareja ha reconstruido su relación tras los rumores de infidelidad Recientemente, la pareja asistió al festival Coachella y lucían muy enamorados En el servicio dominical de Kanye West Pero, ¿tú qué opinas? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos, ¡hasta la próxima!